Hola, ¿no está? Ven aquí Hola, ¿no está? Hola, ¿no está? Me parece al tuyo Mira, es que vea tu preciosa colita A ver, que ya estamos terminando Ya estamos terminando, tienes que soltar Muy bien, ven aquí Ven aquí, espera A ver que limpiarte bien ahí, anda Estás llenado de osillas Así, así Así Y así, muy bien ¡Sí, soy la campeona!